Sala de lectura itinerante Capitán Constantino Urrutia les presenta el día de hoy la historia de El Quijote de la Mancha. Yo sé que tú has escuchado hablar mucho sobre El Quijote de la Mancha, pero ¿de veras lo conoces? Bien, yo el día de hoy voy a hablar un poquitito, un poquitito sobre él, gracias a este libro de Fundación SM y El Cilelí. Vamos a iniciar. La historia de El Quijote de la Mancha. Iniciemos. En memoria de Venancio, maestro y caballero manchego que peleó también por un mundo mejor. Han pasado más de 400 años desde que Miguel de Cervantes Saavedra presentó al Consejo de Castilla, una copia en limpio de la obra que a la postre resultaría un novedoso punto de partida para la literatura en español. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este, al que aquí se retrata de barba y pelo de plata, es don Miguel de Cervantes, hombre de pluma importante. En Lepanto combatió y una mano ahí perdió, de ahí le viene por tanto lo de Manco de Lepanto. Por asuntos de dinero en la cárcel le metieron y ahí, a la luz de una vela, escribió una gran novela. Don Quijote la llamó y pronto fama le dio. Nació en la mancha este Hidalgo, dueño de caballo y galgo. Vive con una sobrina y un ama que le cocina. A todas horas leía libros de caballería. De leer y dormir poco dicen que se volvió loco. Y quiso ser caballero para recorrer senderos. Por eso buscó en cajones y halló trastos de amontones. Un escudo y una espada y un casco con su celada. Con rotos y raspaduras, tuvo por fin su armadura. Aunque Alonso se llamaba, el otro nombre buscaba. Decidió ponerse un mote. ¿Y qué creen? Eligió el de Don Quijote. Una moza de una aldea fue su dama Dulcinea. Encilló a un caballo viejo. Todo huesos y pellejo. Y al caballo que eligió, Rocinante le llamó. Cuando el sol amanecía, salió de su casa un día y se fue por la llanura en busca de una aventura. Que era un castillo, creyó. Una venta que ahí vio. Y por la noche, junto a un pozo, veló sus armas con gozo. Y de madrugada, el ventero lo convirtió en caballero. Va contento, en Rocinante, pues ya es un caballero andante. Y ayudará al oprimido y a viudas y desvalidos. Quiere honrar a Dulcinea. Y comienza una pelea. Pero un mozo, bruto y malo, el cuerpo le molió a palos. Por ahí acertó a pasar un vecino del lugar. Y al comprobar lo que pasa, lo llevó en un asno a casa. Ama a sobrina y el cura le reprochan su locura. Pero al curar sus heridas, preparó una nueva salida. Lleva consigo su lanza. Y a su lado, a Sancho Panza. Que era un pobre labrador, bomba bondadoso y hablador. Buscó Gloria el caballero y el escudero dinero. De pronto, junto al camino, ven unos viejos molinos. ¡Mira, Sancho, allá adelante! Unos ferozos gigantes. ¡Señor, que esos son molinos! ¡No cometáis desatinos! Y aunque Sancho le advirtió, Don Quijote no le oyó. Con valor y atrevimiento, fue hacia un molino de viento. Arremetió con su lanza. Y al aspa, al aire le lanza. Don Quijote dolorido, quedó en el suelo tendido. También tuvo grave daño por luchar contra un rebaño. Lucha con furia y sin tino contra pellejos de vino. Y para más emoción, hasta se enfrentó a un león. Otra vez, en una venta, no quiso pagar la cuenta. Y aunque al final no pelean, al buen Sancho lo mantean. Unos duques entre guiños lo engañan como a niños. En caballo de madera, en caballo de madera. Fueron a toda carrera. Montados en clavileño, volaron como en un sueño. Llevados por sus locuras, buscan nuevas aventuras. Si Don Quijote pelea, piensa siempre en Dulcinea. Y Sancho piensa en Teresa, en vino y en buena mesa. Pero su suerte es fatal y todo le sale mal. Ayuda a necesitados, generoso y esforzado. A presos dan libertad y les pagan con maldad. a cambio de sus desvelos. Terminan siempre, siempre en los suelos. Don Quijote, cierto día, deja la caballería. Le van pesando los años y también los desengaños. Con el cuerpo mayugado, vuelve a su pueblo cansado. Dice que ya no está loco y que se va poco a poco. Pide un cura y testamento y se lo dan al momento. Se despide el caballero de vecinos y escudero y junto a su sobrina y ama, murió tranquilo en su cama. Y aquí termina la historia de este caballero andante que montado en Rocinante alcanzó gran fama y gloria. Adiós. Adiós, Don Quijote, que seguiremos soñando en aventuras interminables, en Sancho Panza, en Rocinante. Pero sobre todo, seguiremos los mediadores luchando contra molinos de viento para llegar las letras muy, muy lejos hasta todos los lectores. Muy buen día, muy bonito lunes. Programa Nacional, Salas de Lectura. Sala de Lectura Itinerante Capitán Constantine Urrutia Por favor, quédate en casa.